Nosotros decimos que unas cosas no tienen nada que ver con las otras. Evidentemente, todavía no sabemos si el Gobierno del Estado va a presentar presupuestos. Y en el caso de que lo haga, no sé con quién querrá sacarlos adelante. Desde luego, a este consejero no le corresponde ninguna responsabilidad en esa materia.